Hola, en este video vamos a hablar sobre los Dockerfiles. Los Dockerfiles son una especie de archivo en donde tú puedes poner instrucciones que se van a correr cuando estés creando una imagen. Luego de esto, tu imagen viene siendo un binario que puedes correr. Sin embargo, esto viene siendo como una receta. Lo chévere de esto es que crear una imagen es muy versátil y muy poderoso. Puedes tener dentro de tu archivo imagen final todo lo que necesites partiendo de un Dockerfile. Y lo chévere de los Dockerfiles, además de esto que te estoy diciendo, es que empiezas ya usando otras imágenes. Es decir, esto vendría siendo como una capa más de construcción para que puedas tener tu ambiente en el estado en que lo necesitas. Por ejemplo, aquí al frente te muestro un Dockerfile que parte de una imagen llamada Node, que tiene obviamente todo lo necesario para montar un servidor de Node. Y lo único que yo tengo que hacer es simplemente copiar mis archivos de un proyecto Node, más el package.json, y después correr npm install. Y también hay un tema con el server.js que está aquí abajo, que simplemente es como la ejecución de un servidor de Node. No tengo que estar preocupándome por nada de lo que hace funcionar a Node, porque eso se supone que está en esta imagen. Es decir, podrías usar la versión de PHP que desees, la versión de Node que desees, ir por otros tipos de servidores o servicios que ya tengan una imagen oficial dentro de Dockerfile, y partir de allí para crear tus propias imágenes. Esto es muy poderoso. Esto te hace tener un ambiente en cuestión de segundos. Ahora, también puedes hacer algo como esto que te voy a enseñar acá, que es partir de tus propias imágenes privadas. Si recuerdas, esta imagen de acá, ya te la había mostrado, está dentro del ECR privado de mi cuenta. Y lo único que tengo que hacer es llamarlo, y luego sobre él escribir los pasos que necesito para montar mi servidor de PHP. Pero ya no es necesario configurar el servidor, sino simplemente agregarle mis archivos. En este caso, mira que estoy personalizando mi servidor. Estoy colocando el .in que necesita Laravel para funcionar, también un phpin que tiene cierta información que necesito exclusivamente para acá. Pero obviamente, si la base de mi imagen está pensada para ser lo más genérica posible, y si con esa información me es suficiente, yo no tendría que escribir ningún otro archivo. Sin embargo, en este caso, sí hago ciertas modificaciones al servidor, y luego simplemente copio mi proyecto, que vendría siendo todo esto de Laravel, acá. Y luego de eso, doy permisos. Yo ahorita voy a hablarte a detalle qué son todos estos comandos. Ahora quiero mostrarte la otra imagen. Esta es la imagen base, llamada Laravel MySQL Composer, en donde se supone que instalo no solo PHP, sino preparo el ambiente para Laravel, y también para MySQL, y aparte instalo Composer. Si te das cuenta, esto es demasiado código, pero esto lo que hace es preparar el ambiente. Hago actualizaciones del sistema operativo, instalo dependencias, mira todas las dependencias que instalo. Aquí preparo MySQL, también instalo ZIPs, instalo todo lo que yo creo necesario para este proyecto. Luego, hago una especie de copia de otra imagen, que esto es muy importante, y lo vamos a ver, porque es un comando avanzado de Docker que te permite levantar en memoria dos imágenes, copiarte algo de una en otra, y la imagen anterior simplemente desaparece. Simplemente al terminar el proceso desaparece. Esto iré con más cuidado en el video más adelante. Entonces, la rutina de esto es, primero, este se genera en algún momento en el tiempo, y luego, cada vez que yo necesite actualizar mi servidor de mi página web, simplemente construyo partiendo de él, porque esta base solo se hace una vez. Ya no necesito compilarlo una y otra vez. No necesito usar todo este código dentro de esto, porque con una sola vez me basta. Eso hace que mis compilaciones, a la hora de crear mi ambiente nuevo, con mi nuevo código, sea mucho más rápido, porque lo único que tengo que hacer es descargarme mi imagen base, y a partir de allí, construir mi nueva imagen. Por ejemplo, esta construcción de esta imagen podría tardar, no sé, 15 minutos, más esto, podría tardarse media hora, pero ahora solo tardamos menos. Solo tardamos 15 minutos, y si la máquina es muy buena, podemos tardar 5 minutos, 2 minutos, todo depende de los recursos que tengamos. Ahora, bueno, en el siguiente video vamos a empezar a explicar los comandos que usa Dockerfile.